Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de las películas del mes y bueno, vamos con el vídeo La primera película que vi, como habéis podido ver, es Nunca apagues la luz, la vi en el cine es una película que sí que me ha gustado, que sirve para entretener, además se hace muy corta ya que dura solo 81 minutos, nos cuenta la historia de un chico, un niño que vive con su madre y empieza a sufrir fenómenos paranormales de una supuesta amiga de la madre de repente aparece la hermana mayor que había huido de la casa cuando ella era más pequeña e intenta rescatar a su hermano pequeño de estos efectos paranormales que están sucediendo a mi modo de ver, intentan, en esta película, intentar copiar un poco lo que es los fantasmas japoneses esos de pelo largo, que no se les ve la cara, que se mueven como a ratos, que se mueven con movimientos mecánicos por así decirlo, pero es una película que está muy entretenida, que me ha gustado y que la recomiendo para pasar el rato bueno, como veis, otras películas que vienen al cine es la de No Respires informaros que el argumento de esta película es que tres chicos deciden, bueno, cometen una serie de robos y deciden robar por última vez la casa de un excombatiente militar que está ciego y creen que va a ser un robo totalmente fácil, aunque tenga que ser con él en casa lo que no esperaban es que el excombatiente militar ciego no esté tan inútil como parece y las cosas se les empiezan a complicar es una película tipo thriller psicológico que a mi me ha encantado te mantiene los casi 90 minutos que duren enganchados sabiendo que quiere pasar, ya que cuando parece que va a acabar todo vuelve a comenzar toda la trama y así hasta varias veces lo que hace que te tenga enganchado y las recomiendo totalmente bueno, como habéis visto, también he visto la película protagonizada por Mel Gibson que se llama Blue Father, bien pronunciado, Black Father es una película en la que un padre se vuelve a recontrar con su hija pero su hija está metida en problemas bastante serios ya que la buscan para matarla es una película de acción pero también familiar y de sentimientos encontrados veremos la amistad, veremos también lo que es lo que se dice que es la sangre llamada sangre es una película que me ha encantado y que recomiendo totalmente y bueno, la última película que he visto este mes como habéis podido ver es la de Cuerpo de Élite que es una película española me ha recordado bastante a ocho pedidos vascos y ocho pedidos catalanes si habéis visto esta, si habéis visto esta película me entenderéis es una película que nos cuenta como el ministro de interior capta a cinco agentes de autoridad de diferentes partes guardias civiles, agentes, etc. de diferentes provincias o diferentes comunidades y tendrán que recuperar una bomba que se ha perdido y nos hablará pues del entrenamiento que siguen y todo lo que hace para poder rescatar esta bomba es una película con muchos toques de humor también tiene acción, tiene amistad tiene amor por supuesto como todas las películas que hay ahora mismo prácticamente me ha gustado y las recomiendo totalmente para pasar un buen lato y bueno, hasta aquí el vídeo de películas del mes de septiembre como siempre espero que os haya gustado que le deis a me a gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Suscríbete al canal!